¡Hola a todos! Aquí estamos con Gran Slam Tennis 2, que lo digo siempre al revés, joder. Voy a jugar 3 sets con 3 juegos contra Van Der Den, que ya jugué la otra vez. ¿Veis ahí la clasificación? Me tocará con Murphy o con Jane. Avanzamos. Avanzamos más. Esta tiene huevo en la red, madre mía, madre de Dios. Velocidad, potencia, tiene de todo. Paso a jugar partido. ¡Bien! ¡Aquí estamos! ¡Vamos contra Van Der Den! ¡Vamos a darle caña! Ya jugué contra ella, vamos a ver si hacemos lo del saque. Concentramos. Bueno, ya se la he dejado huevo. Esta había que abrirle a muchos ángulos. A lo mejor tengo que cortar el vídeo y todo. Empezamos perdiendo el primer punto. No me lo repitáis, por Dios. Que acabamos de empezar. ¡Toma! No me acuerdo el ángulo, a ver. Era este, este. Este. Se ha quedado parada. Me he quedado parada yo también, pero ahora ya no. Venga, vale. Estamos en el torneo de Dubai, ahora que estoy viendo ahí las, las, las pancartas. Da, no le he dado bien. ¡Ay, le he dado antes de tiempo! ¡Bien! ¡Eisventura! Ese no ha colado. Angulillo. Angulillo. Ángulo. Y ahora te tengo. ¡Vibra todo el mundo! Se ha quedado el mando vibrando. Ya no sé si se ha estropeado o qué. Me parece que se me va a estropear el mando. Ah, ya, ya ha dejado de vibrar. Ya no sé ni dónde he sacado. Saca la media hora vibrando. Pues este es el otro, porque... El otro no juego con él ahora, porque... Le doy hacia adelante y va para... O sea, arriba y va abajo. Tarde le he dado. Ahora tengo que comprar otro mando. Tengo tres, pero bueno. Siempre viene bien tener el otro. ¡Joder! Además, luego para jugar con los amigos está bien. Luego siete nos mando. Bueno, ahora ya no pueden. ¡Uuuh! Uno ha vendido la Xbox, así que... Me he quedado sin mando. Como no venga... Que viene recalcada. A ver, que tiene ventaja. Nos ha concentrado, ¿no? No quería sacar ahí. Quería sacar la cruceta. Pero... ¿Cómo llegas? Te abro ángulo, te abro ángulo. Te meto un tamombazo. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡No! ¡Me está para adelante! ¡Perdido! Bueno, deja de hablar. Venga, ojos de clon. Que hay que ganar el partido. Hay que buscar otra manera de ganarla. Hemos perdido el saque. La hemos liado. Dejada. Pero si la he dado antes de tiempo. ¡Oh, no! ¡Qué tierra! La te eliminas. No me vas a eliminar. Voy a jugar de fondo. Y ya está. Ahí se acabó. Abriendo ángulos. Hasta que se canse la peca esta. ¡Ay! Bien, venga. ¡Venga! Al que romper el saque, eh. Hay que romperla el saque. Casi no llega. Pero ha llegado. La muy, la muy, la muy. ¡Ay! Está muy adelantada. Que no, que no lo celebres. Me voy nerviosa. Ahí no llegas. ¡Joder! Esos se me dan bien. Al revés. A la derecha. ¡Joder! Estaba mirando al otro lado. ¡Está poniendo chungo! Ya se me llego. Ángulo a la derecha. Ese se me da bien. Otro ángulo a la derecha. Abrimos. Y a la izquierda. ¡Mi perra ha llegado! Bueno, pues no llegas a la derecha. ¡Toma! 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 ¡Oh! ¡Válgame Dios! ¡Oh, my God! Está viendo mapilla mirando para otro lado. ¡Oh! Te ha vendido para otro lado. ¡Ay! Ahora sí te ha vendido. ¡Qué poltra has venido! ¡Qué poltra! ¡Ah! ¡La derecha ha pasado! No me repitáis que me lo creo y tengo que ganar. ¡Flexiona la rodilla! ¡Tie que sí! ¡Pues ahora! ¡Pues ahora! ¡Ya! ¡No! ¡Estaba muy adelante! ¡No me he dado cuenta! ¡Iguales! Espero que iguales, ¿no? A ver. ¡Se la ha echado donde estaba ella! ¡No! Ahora te tengo Venga A ver, siempre me toca con la misma pesada Si me las tiene al mismo lado, ¡siempre! Siempre estoy en el mismo lado Bien Este torneo se más que ha duro Bien Ha sido un paralelo en todas reglas, vamos Ya gritaba la gente como que era a punto O que la iba a fallar una de dos Agacha las rodillas ¡Agacha! Me he confiado, creía que no llegaba Y casi la he lio Hay que machacarla mucho Ahora no llego He hecho el baile, he ido por la ley y luego para otro A ver, 15 iguales Si es que esta piba tiene velocidad Tiene de todo, colega Pero no tiene una habilidad para hacer esto ¡Capuya! Ha llegado Vola profunda Paralelo Viaje para allá A ver, vamos a probar con esta A ver Bien O sea, sería muy buena ¡Joder! ¡Dómenos, Cleo! Y... Muy tarde le he dado Muy tarde ¡Buena! ¡Está vendido! Bien ¡Venga, que remontamos! ¡Venga, venga! ¡Ay! ¡Orgullosa! ¡Uy, uy, 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 uy! La mía va orgullosa Como va remontando Ahí se... Se quita el polvo de las zapatillas No sé qué polvo se va a quitar Si estamos en... En pista Me confía otra vez Ya estamos como siempre Creo que el del ángulo es este A ver Ahora No, no, no lo repitáis Porque... No, espera Vamos iguales Se ha vendido Ha ido A lo suyo A saque y volea Se la está jugando Está variando Está variando No me lo puedo creer Pues está variando Mal Voy a saldarle yo A los ángulos Ahora No llegas Pero si no tienes que llegar A esas No llegas No llegas No llegas No llegas No llegas No llegas Toma A tomar pos Saco la raqueta Toma la leche Tienes Colega Pero no No celebreis El punto Antes de tiempo Pero cambia Ya de una vez No me la tienes Al mismo lado Pues cambio Yo Y ahora me la como Pues tonta Por cambiar Sigue el juego Sigue el juego Bien He vuelto a cambiar Pero bueno Preparada Da las vueltas A la raqueta Como yo se las daba antes Toma Vete y corra por esa Anda Me lo está poniendo Difícil Me lo vas poniendo Más difícil Que luego Semifinales Y demás Iba 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 Si Pero esa no Iba Me la juego Esa Tiene Ay Me he despistado Me han pegado Un grito Han pegado Un grito Me han despistado Nada Me tira Muy flojo Ya no me juego Nada Esta vez no ha levantado La bola Antes ha levantado La bola Eso no llegas Bien Si Pega Salito Venga Concéntrate Dena Concéntrate Por favor Se ha quedado parada Pero yo estaba Muy atrás Nada 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 No hay nada Que hacer Bien Derechos a media Pista Muy guapas Toma Otras Pues déjamelas ahí Que me las machaco ¿Por qué no subes a la red Un poquito? Anda He dejado pulsar El botón Y Griega Oh Por Dios Se ha puesto Bruta Tanto iguales Jugarle bien Hay que aguantarla Y meterla al punto 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 de break Se las va a jugar aquí A la izquierda Ah Pues no Casi media pista Ahí Nada No ha colado Ah Iba a hacer una dejada No te juegues las pelotas Así Cuando vayas ganando Si es que Que tenía ventaja Yo no tengo por qué Solo tengo una ventaja No tengo por qué hacer cosas raras Venga Otra ventaja No hagas cosas raras Chigar al juego Que vas ganando tú Al fallo suyo Venga Me la levanta La bola Eso falla Eso fallo Ahora Bien Venga Tira la raqueta Otra vez Vamos allá Cadena Se acabará un poquito Pero no Ya va Toma No llego Quería hacer algo diferente ¿Qué celebras? ¿Qué celebras? Si vas perdiendo Un punto solo Me llevas 15 Buah Vaya mierda De saque Me he vendido Me he echado por un lado 30-15 O sea 30-0 No hay que jugar Esperarla Venga Llévanme al sitio De siempre Que ahí Ganamos puntos Ahí Ganamos puntos La da miedo Cambiármela A la derecha Pues me la deja Medias A ver si Ahora consigo Sacar bien No celebréis El punto Antes de tiempo Por favor 40-15 Se va a jugar El saque Bueno Me la ha liado Me la ha liado Me la ha liado Madre mía Ya estamos En peligro Hay que romperla El saque Como sea No me voy a Anticipar A los movimientos De hacerlo Nada más Que cuando Ella dé Yo me muevo Estoy muy al fondo Ya Echame Apagando Ahora No Me he confundido Ahí Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Tenía que haberle dado Al otro lado Nada Me he ido muy atrás Ahí no hago nada Bien Me voy agastando Parece que voy siguiendo La bola A ver si la veo Métese en la red ¿No? Pumba Bah Me he exagerado Que exagerado Soy Que exagerado Soy He movido La mano En mano He movido Todo Y ahora la da Por subir A la red Como me la dejes A media pista Joder 40 15 2 1 Ah no 40 30 Menos mal Que colada La mía Ahora puede ser Ahora puede ser Ahora puede ser Ahora puede ser También puede ser Ahora Bien Buen punto Buen punto No te pongas nerviosa 40 iguales Tenemos que buscar La ventaja Toma Panejadita Y esto No me llevas Bien Buen resto Pero no se olvide De nada Ahora me las cruza A este lado Que Pantoche Toma Bueno Hemos ganado el partido Nos ha costado Un montoncito Vamos a ver Vamos a avanzar A ver con quien nos toca El siguiente A ver si no tarda Vale No se No tarda mucho Puntos ganado 105 Vale Avanzamos A ver Con Murphy Nos toca Vale Pues eso será La siguiente partida Así que nada Me despido Voy a seguir jugando Pero lo corto Para que no sea Lo pidió el ladrón Así que Hasta la próxima Te salve Te salve Te salve Te salve